La guerra abierta que se inició en el Partido Popular PP tras las presuntas investigaciones ilegales a Isabel Díaz Ayuso se saldaron con la obligada salida de Pablo Casado. Tiempo después y ya con las aguas más calmadas, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha tomado una curiosa decisión, fichar a José Ortega Cano, pese a estar envuelto en diversas polémicas de la prensa rosa. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid El Diestro tuvo que enfrentarse a las duras acusaciones de Rocío Carrasco durante la emisión de la archiconocida docuserie, así como a la frágil situación de su matrimonio con Ana María Aldón. Sin embargo, no todo son malas noticias. La mañana del miércoles 30 de marzo llegó acompañada de un anuncio, Ortega Cano se incorporaba como miembro del Comité de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, lo confirmó en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno. La incorporación del diestro se producirá de manera inmediata, eso sí, junto a otras figuras no desveladas a fecha de publicación de esta noticia. Cabe destacar que este órgano está dirigido por Miguel Avellán, torero y ex-participante de Mira quien baila. Desde septiembre de 2019. ¿Costará dinero público a los madrileños? Asimismo, es necesario tener en cuenta que este nombramiento no supondrá un desembolso de dinero público a los madrileños. Los vocales del mencionado comité no perciben ninguna cantidad económica, sino que consiguen el derecho a estar presentes en los palcos superiores de las ventas. Por otro lado, también se les reserva un aparcamiento para poder asistir a los eventos taurinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!